Hasta que no se cierre esto, que quedó pendiente, me siento perseguido. Yo recuerdo... Quiero decir algo, no sé si lo dije. Perdón, él me transmite, me dice, che, no tenés miedo con Gonzalo Rigoni. Sí, porque a él no le importa nada, yo no sé cómo hace. Yo siempre le pregunto lo mismo, yo también le pregunto lo mismo. No, no le importa, pero en algún momento Ulises a nosotros nos contó que vos, cada vez que salías de tu casa, le avisabas a algunas personas a dónde ibas, dejabas todo registrado, porque realmente te movías con temor. Más cuando me amenazó la hija del fiscal Cosme Ribarren, cuando me puso ya vas a caer. La hija del fiscal que cajoneó la causa, me puso todas las trabas, mandó el archivo de la causa, porque él se encargó, porque él es fiscal general, a punto de San Isidro. Me quiso armar una causa que se archivó porque no tuvo argumento legal. Le salió mal a Cosme. Así que imagínate que me amenace la hija y me diga ya vas a caer, que yo le inicié una denuncia por eso. Que tramita acá en la ciudad. Imagínate, esto no es normal. El fiscal que no investiga la causa me amenazó a través de la hija. O sea, esto es un mundo. La azul deligio. Claro, pero vos sos un hombre ya plantado en la vida. Sí, mi tío es Wolverine, básicamente. Claro, pero vos sos un hombre plantado en la vida. Valentín tiene 18 años, es un nene. Y un nene que tenga el sentimiento en sí mismo de sentirse perseguido debe ser... Es frustrante. Hay días donde claramente esto no se nota, hay días re felices, porque nosotros la pasamos bien. Sí. Pero hay días donde te enterás de cosas que salieron de la nada, como lo de la causa. Te enterás de gente que está hablando mal de mi mamá. Te enterás de alguien que salió a hablar y dijo cualquier cosa y es como... Sí. Ahora se va a abrir una trama pesada. Elena, quería aclarar esto, estoy en contacto con los cuatro abogados que tiene la familia. Y por primera vez la novedad, si es que logran reabrirla, es que Valentino va a ser parte de la querella, ¿no? Porque ella tiene 18 años. Sí, sí, esto fue hace poco, porque él estaba hablando en mi casa, que estaba empezando a nombrar a nuestra familia, que estaba metida en este parullo, en esta causa. Y yo dije, che, yo no hago nada. Él quiere dar una mano. Quiero ayudar, claro, porque me siento como aparte, como... Claro, nunca salió Valentino a ningún lado. No, él quiere, él quiere, toda la familia quiere justicia. Hay cuatro abogados, Cari, déjame nombrarlos porque van a ser protagonistas a partir de la semana que viene. Daniel Spinelli, Gastón Marano, Samuel Castrovianchi, que ya estaba desde antes. Sí. Y Raquel Armida, leyenda, que entiende mucho de temas que tienen que ver con género. Y la semana que viene me dicen que van a hacer una presentación en la justicia federal que puede que abra una trama oscurísima con un falso abogado. No quiero entrar en detalles ahora, pero un falso abogado que tiene varias muertes, esto dicho por una jueza federal, a su alrededor. Persona que investigó, persona que aparece muerto, por lo menos tres muertes. ¿Cómo? Por lo menos tres muertes alrededor de este falso abogado. Claro. Y una de Natacha. Las juezas federales de Alesio, Marcelo D'Alesio, y quieren utilizar ese argumento diciendo, porque le encontraron aparentemente una carpeta que era de Natacha Haidt, le ha estado investigando a Natacha Haidt y también aparece muerta. Se van a agarrar de eso para reabrir la causa, no en la justicia de San Isidro, sino en la justicia federal. Igual, nada, si recordamos brevemente, el tuit que puso Natacha Haidt, si aparezco muerta, me mataron. Punto número uno. Las desprolijidades que hubo en la investigación de esta causa, el hecho de no analizar las fibras capilares de una persona asesinada o muerta, o por lo que sea, con toda la información que eso conlleva. La desapalición del celular. Un segundito, el pool de vísceras que descartaron con toda la información que se podía sacar de ahí, lo que tardaron en analizar y abrir ese iPad. Digamos, la lista es enorme, realmente hace que uno entre a tener sospechas. ¿Qué decías? La desaparición del celular, que estuvo perdido un tiempo. Y yo quiero decir algo, y creo que Ulises yo lo he hablado con él. Yo, semanas antes a que pasara lo que pasó, yo tuve acceso a un iPad. No sé si será este el iPad, donde ella tenía materiales, donde había causas realmente recontrapesadas, como por ejemplo, ¿se acuerdan aquella denuncia de jugadores independientes de división a las inferiores? Sí, claro, la causa de la independiente. La investigación de pedofilia por parte del Vaticano, justamente apoyado en el caso de Grassi. Es decir, todas esas cosas estaban adentro de eso. Después, si ese es el mismo aparato. Es el mismo. Yo lo que le dije, mirá, me parece que esto, para estarlo llevando alegremente, yo haría un backup de todo esto y yo lo llevaría encima. Había un backup, ¿verdad? El tema es dónde está y dónde lo tiene. Yo se lo dije porque ella no lo tenía en ese momento. Si vos vas a la noche de Mierta Alegrán, ella ya lo condenaba al árbitro, a Martín Bustos, de la causa independiente. ¿Sabés cuándo lo condenó la justicia? El año pasado. La tacha ya lo condenó hace seis años, ¿no? Claro, lo condenaron. Perdón, vuelvo un nombre. Está adelantada. Totalmente, no, no, tenía... Lo de Sirio, Natacha lo avisó en 2013, que estaba lavando plata. Claro, no era una operación. Lo del árbitro era una realidad. Hay un tweet de Natacha que avisó lo de Sirio Insaurante en 2013. Vuelvo a un nombre que es Marcelo D'Alessio. Por las implicancias que tendría este nombre, vamos a poner también a la ahoyentada, digamos, y los televidentes en autos de esto. Este hombre estaba implicado en un equipo de tarea llamado Super Mario Bros. causa que se investigó en Lomas de Zamora por espionaje en el gobierno de Macri contra funcionarios del propio gobierno. Digo, ¿cuál es la conexión de este Marcelo D'Alessio con esta causa, Diego? Bueno, Ulises puede ampliarlo. Sí. Estuvo hablando en las últimas horas con sus abogados, pero le han encontrado material referido a actividades de Natacha, es decir, la seguía de Natacha. Ah, la seguía. Estaba haciendo contrainteligencia. Creo que tenían migraciones, ¿no? Todo el registro de migraciones en la entrada y salida. Y le encuentran un reporte migratorio de Natacha. ¿Qué hacía este tipo con un reporte migratorio de mi hermana? Estaba respiando eso. Un fotocopia del DNI de Natacha. Hay una carpeta que se llama Operación Natacha Jair. Sí. Que nosotros nos presentamos para ver qué hay ahí y la justicia me dijo, no, acá no entras. Porque es secreto. Ley de inteligencia. Es un tema, claro, ley de inteligencia, secreto. O sea, nadie puede ingresar. La información que tengo, y esto te digo que está al alto, y empiezo a entender por qué Valentino se quiere ir a España porque se viene una brava. La información que tengo por Yamil Castro Bianchi, que es uno de los abogados de la familia Jair, es que le van a pedir al presidente Javier Milei que les permita, digamos, levantar el secreto de inteligencia al mismísimo presidente. Si el presidente lo autoriza, podemos entrar a la carpeta Operación Natacha Jair, que tenía este señor D'Alessio. Y es muy raro porque a D'Alessio lo allanan 10 días antes de lo que pasó con Natacha. A los 10 días pasa esto y en marzo se da a conocer que tenía esta carpeta ya con Natacha muerta. No es casualidad esto. No es casualidad. El presidente tendría que... O sea, lo allanan a D'Alessio a los 10 días, matan a Natacha y en marzo sale esta carpeta que tenía que imaginate que si Natacha estaría viva, lo que hubiese pasado. Una de las comunicaciones telefónicas de D'Alessio, por si no lo recuerdan, tuvo que ver con la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que dijo que era en realidad un teléfono de un nieto de ella, que ella nunca se había comunicado con él, aunque apareció en un par de fotos en un contexto de charla. Esto no le implica nada. Pero digo, son ribetes de un caso que cada vez se abre más. Es que sí, porque... Quiero hacer una referencia a alguien que ya no está. Pero no por eso olvidar lo que fue un eslabón dentro de todo este juego, que fue un funcionario en su momento de inteligencia, Eduardo Miragaya. Miragaya tuvo que ver con la presencia de algún integrante de inteligencia en el estudio de Mirta Legrán el día que va Natacha y que tira toda esa lista realmente de gente. Sí. A propósito de lo cual, una semana después, Mirta sale a pedir disculpas. Sí, sí, sí. A propósito de aquella mesa donde se ventilaron situaciones y también hombres. Totalmente. Aquella noche inolvidable. Mama, mía. Bien, hasta acá, chicos. Por supuesto, siempre tienen las puertas abiertas de este programa para comunicar todas las novedades que haya al respecto. No, gracias y gracias por el trato que le dieron a Valentino. A Valentino decirte, Valentino, una cosa preciosa, divino. Gracias por haber elegido a la tarde. Y bueno, y saber qué le dirías hoy a tu vieja, si pudieras decirle algo. ¿Qué le diría hoy a mi mamá? ¿Qué le diría hoy a mi mamá? Que lo más importante en mi vida es ella. O sea, lo que yo el día a día, si sigo adelante, es por ella. Que le agradecería por todo lo que hizo y por todo lo que debe estar haciendo allá arriba, ¿no? Para que yo siga creciendo, siga progresando. Y bueno, lo mismo para mi papá, ¿no? Porque también está. Total. Merecés todo lo bueno, Valentino. Bueno, y bueno, y han hecho las cosas bien. Sí, como todo adulto, uno tiene muchos aciertos, tiene errores, todos los tenemos. Pero bueno, acá estamos. Con un chico hermoso. Gracias. Felicitaciones. Bueno, hasta acá la nota con Valentino. Disculpen, pero tengo un hijo de esta edad y me parece que, perdón, pero me atraviesa la emoción. Hay mucha gente que vive la situación que están reclamando hoy en Argentina, merecen justicia. Y personas así merecen justamente esto, una respuesta por el lado de la justicia. Una respuesta. Ellos quieren saber qué pasó con esta mujer que apareció muerta, que había hecho denuncias muy fuertes. Merecen justicia. Y como este caso hay miles en nuestro país que no tienen acceso a una cámara de televisión, que luchan desde el anonimato y desde ser el último orejón del tarro. Así que nada, con este caso me parece que es importante poner sobre la mesa que la justicia tiene que ir un poquito más rápido. Entendemos que va a paso lento por la enorme cantidad de causas que hay, pero hay tanta gente necesitando una respuesta. Y la tienen ellos, quienes manejan los hilos de la justicia, que no somos ninguno de nosotros, por cierto.